Para la atención de los pasajeros en este periodo vacacional, las líneas de autobuses ya están preparados con un incremento en las salidas y corridas extras para evitar la saturación y se pretende que los viajeros lleguen seguros a sus destinos. Normalmente contamos con 25 servicios diarios pero aumentamos hasta 45, 50 servicios o corridas extras, nosotros le llamamos corridas extras a un servicio que si alguien demanda a la ciudad de Obregón el servicio y se nos saturan los lugares, pues ponemos otro autobús para satisfacer las necesidades de nuestros pasajeros con nuestros autobuses. Los pasajeros que viajan en fechas que se presentan las aglomeraciones deben organizar para evitar contratiempos y si el trayecto es largo, estar conscientes de la distancia. Muy cansado el viaje porque vengo de muy lejos, pero está muy saturado, todas las centrales están muy saturadas, hay mucho turismo, mucho turismo. Y el servicio de las líneas está muy bien, está muy bien, muy cómodo y más que nada hay mucha seguridad también en carretera, mucha seguridad. En estas vacaciones de Semana Santa, los estudiantes y adultos mayores recibirán descuentos especiales a partir de este próximo fin de semana, con una identificación y se les recuerda que personas de la tercera edad reciben un trato preferencial. La tarifa de estudiantes es el 50% a partir de este viernes entrante y el descuento de maestro es el 25% en toda nuestra ruta y las personas de la tercera edad, que es el 50%, también tenemos sus descuentos asignados por autobús y lo que tratamos de hacer con las personas de la tercera edad que viajen en las primeras mancuernas por seguridad. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.